Vamos a apelar, tenemos todos los argumentos para defendernos. Segundo, dejar claridad que hemos actuado conforme a la ley, cumpliendo mi deber como gobernador y supervisando siempre a mis secretarios. Y tercero, que pueden tener total tranquilidad, que no hay impedimento alguno para posesionarme como senador de la República. Siendo su senador, asumo este compromiso de seguir trabajando, no solamente por Barranca Bermeja, sino por los grandes retos que tiene Santander y el país.